Se va a pegar con derecha, se le pega con las dos Llegará Carrizo para meter al envío, está esperando Musso en el primer palo Espera Lizalde, espera de Silveira Atención va Peñarol por Carve, estamos 0-0 El envío en Tanjor, atención, la quiere el Canario Tiro trabado, otra vez el Canario, lo trabaron, la saca de Nubia Media ¡Penal! ¡Penal para Peñarol, un hombre caído! ¡Hay penal, señores! ¿Quién es el hombre que está caído? ¡Hay penal para Peñarol, un entrevero bárbaro! Quiero ver quién es el hombre que termina cayendo, no pudo divisarlo Caía primero el Canario, después hay otro Que termina yendo al suelo, no sé si lo es Musso El Izalde, el Izalde buscaba la pelota también con el argentino No me queda claro Cinco más, pero hay penal, dijo Tejera, penal para Peñarol Martín Estaban todos en el área, menos Dawson, estaban todos Y todos pateando, buscando algo Me da la impresión que hay un golpe por cómo hacen los pies del Izalde Claro, es una jugada para bar, para televisión, para ver El árbitro estaba bien ubicado y sancionó Bueno, había zapateo en el área Pero zapateo de 10, 12, 16 piernas Era impresionante Zapateo va, zapateo viene, cae un hombre No dudó Tejera, fue instantánea la reacción Desde aquí no pudimos ver el golpe Había una montonera de hombres Pero la reacción del árbitro fue instantánea Giró y con su mano izquierda marcó el punto del penal Cuando hay discusiones varias ahora Sí, empezó con Musto y Conde La discusión hace un ratito Ahora hay un par de jugadores del Peñarol que charlaban con el portero Charlaban, por decir, charlaban Y Canero también le dice algo Creo que va a patear Ventancur el penal, le dio un llamado Sí, sí, lo que decían ustedes Entre Musto y Conde Hubo un frente a frente Que tuvieron que meterse los compañeros para separar a los jugadores Sí, cayó el Izalde Fue penal ¿Qué era vos en el monitor? ¿Qué viste? Un entreguero bárbaro, Gaby Hay un toque sobre el Izalde Pero la verdad es que me da la sensación de que no es penal Bueno Con la imagen nos dice Gerardo Que le da sensación de que no hay pena Que hay un toque pero que no llega a ser penal De acá de la cabina 10 Estamos a unos 70, 80 metros la incidencia Había muchas piernas adelante No pudimos ver con claridad Ni siquiera cuando cayó el Izalde, Martina Sí, coincidimos todos Que es una jugada para bar Porque hay que verla varias veces El árbitro no tiene esa chance Y la primera intención que le dio fue penal El árbitro está al lado, arriba de la jugada Y cobra con mucha seguridad Sí, sí Si Gerardo Franco nos dice que no es penal Realmente termina de redondear Tejera, pobre Una tarde terrible Señoras y señores, penal que va a patear Bentancur Yo decía hace un rato que Conde había aprobado el examen En esta tarde en cuanto al partido Y si ataja el penal ni te digo Pero si convierte Bentancur será Locura para Peñarol Aquí en Jardines y para todos los oyentes de Carve En todo el país La 8.50 con la quinta de la apertura Carve para el mundo Llegará el penal para Peñarol 48 minutos, esto va hasta los 50 Baila sobre la goal line el Coco Conde Le va a pegar Ruba en Bentancur Llegará el penal Atención, le regala el poste izquierdo ahora Sigue intimidando el Coco a Bentancur Llegará el remate No, ¿qué pasa? Todavía no, dice Tejera A ver, a ver Hay gente que colgó en el alambrado Señala Tejera ¿O qué es lo que está diciendo? Bueno Se demora, sí Señala el tejido de la hinchada nubiana Y Conde se dice, bájense Hay uno colgado en el alambrado Y este está bajando Bueno, pero está jugando para su equipo En definitiva, el que hace las cosas mal Sale ganando El árbitro ahí tendría que mirar para el costado Sí Señores, esto tendría que ser como en Argentina Que está el chorro de agua, viste Te tiran con el chorro Y ahí te bajan Señores Hay penal para Peñarol Le va a pegar Ruba en Bentancur Se demora la ejecución Porque hay hinchas de nubianos Colgados, trepados, alambrados 48 con 40 Bentancur que está frente a la pelota Conde se va a colocar en la raya del arco Sí, Pablo Marcaron 5 de descuento Pero desde que marcaron los 5 de descuento Que fue después de sancionado el penal No se jugó nada, eh Y ya van casi 49 Señoras y señores Será así todo pronto que no invadan Dice Tejera por Carve Estamos Radio Carve para el mundo Quinta de la apertura Llegará Bentancur para hacer gritar los hinchas carboneros Aquí en Jardines Cayó algo en el área de Anubio Cayó una botella de plástico En el área de Anubio Ahora esto está más conversado Que el que tuco Que el truco de 40, eh La verdad Terrible lo que se conversa Cada pelota quieta en nuestro país Más un penal, eh Conde que se vuelve a preparar Por Carve Radio Carve para el mundo Llegará Estamos en la quinta de la apertura Lo puede ganar Peñarol Bentancur Gol Peñarol 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 Rubén Bentancur Gol De Bentancur La pelota al poste izquierdo El coco Conde al poste derecho Remata fuerte Rubén Bentancur Para decretar el primer tanto del partido Cuando muere la tarde gris Aquí en jardines El sol La claridad La puso Bentancur En el arco de Nubiano Cuando Conde Había atajado hasta el viento En esta no pudo Abre la cuenta al mancha Uno para Peñarol Cero para Danubio Rubén Bentancur La usó de gol Golazo De Cololo Y le critiqué varias a Bentancur En estos noventa Pero acá mostró Clase Porque no cualquiera Dice Dámelo a mí Es en la hora Y gano el partido Tomó la responsabilidad del once No le tembló absolutamente nada Lo engañó al arquero Y puso la pelota arriba Inatajable Nada le importó Si fue o no fue La discusión El entrevero La montonera Todo el tiempo que se esperó Él estuvo paradito ahí Manos en la cintura Esperando que el árbitro Le despejara el área Y cuando la despejó Fue E hizo lo que tenía que hacer Pasó a ganar Peñarol Partido Y final Caliente En jardines Fútbol por Carve